Muchachita de mis penas Tibiecita luna Hacedora de mis huellas Dulce, calma y fresca Lumia amiga No te alejes De lo que te piensas Bebe el vino De mis besos Bebe y no te duermas Mis angustias solo sueñan Te dejan despierta Y se olvidan Porque lloran De tenerte cerca Lumia amiga No te alejes De lo que te piensas Bebe el vino De mis besos Bebe y no te duermas 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 Duermas